Bien, dijo. Les voy a leer lo esencial del informe. Nuestra psiquiatra parece creer que se trata de un hombre, un hombre alrededor de los 35 años. Lo llama en el informe Mr. M, supongo que por murderer. M, nos dice, probablemente nació en el seno de una familia de clase media baja, en un pequeño pueblo o en el suburbio de una gran ciudad. Quizá fuera hijo único o en todo caso un hijo que se destacó tempranamente en alguna actividad intelectual, el ajedrez, la matemática, la lectura, una actividad desacostumbrada en su entorno familiar. Sus padres confundieron esta precocidad con alguna clase de genio y esto los separó durante su infancia de los juegos y rituales de los chicos de su edad. Posiblemente era el blanco de sus burlas y quizás esto estuviera acentuado por algún rasgo de debilidad física, voz afeminada, uso de lentes, obesidad. Estas burlas extremaron su retraimiento y le hicieron concebir sus primeras fantasías de venganza. En estas fantasías, M imagina típicamente que su talento triunfa y que puede aplastar con su éxito a quienes lo humillan. Llega por fin el momento de la prueba, el momento que esperó tantos años. Un certamen particularmente importante de alguna clase o tal vez el examen de ingreso a la universidad, en la disciplina en la que se había destacado. Es su gran oportunidad la posibilidad de salir de su pueblo y saltar a esa segunda vida para la que se ha preparado en silencio de una manera obsesiva durante toda la adolescencia. Pero aquí ocurre lo imprevisto. Los examinadores cometen una injusticia de algún tipo y M debe volver derrotado. Esto provoca la primera fisura, lo que se llama el síndrome Amber, por el nombre del escritor en que se estudió por primera vez esta clase de obsesión.